Bienvenidos a Tribuna Pública. Amigos, bienvenidos a su programa Tribuna Pública. Iniciamos nuestro programa con la presencia del doctor en leyes, Cipriano Sotelo Salgado, con el tema La realidad sobre el juicio contra los expresidentes. Continuaremos escuchando al contador público certificado, Alfredo Salgado Salgado, con el tema La reestructuración de la deuda del Estado. El licenciado en leyes, Guillermo Tenorio Ávila, nos hablará sobre los fraudes hipotecarios. La doctora Eloína Cordero nos presenta la sección Cuidemos nuestro corazón. Contaremos con la presencia de la Universidad Lasalle Cuernavaca, a través de la maestra María Elena Linyan Badim, coordinadora del Área de Humanidades, quien nos presentará más sobre la labor social de esta institución. Terminaremos nuestro programa con la presencia de María Elena González, directora de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, quien nos hablará sobre la educación a distancia. Espero que este programa sea de su agrado, amigos.